¡Muy buenas! ¿Qué tal? Estamos aquí y volvemos en Borderlands 3 y vamos a continuar justo donde lo dejamos yendo a lo de los juegos de la gula que mirando el mapa me pillaba más cerca viniendo desde aquí, desde este punto de viaje rápido que si recordáis pues se os iban a pegar un equipo de Troy y un equipo de Tyreen y nosotros vamos a asegurarnos de que pierdan los dos Muy bien Así que bueno, pues allá vamos, vamos a tocar los cojones a estos dos ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Parece que los tuyos están jodidos ¡Ja, ja! Aunque mira cuántos suscriptores nuevos tenemos por la emoción No se van a cansar de esto nunca, la apuesta vuelve a estar en pie ¡Me llame! ¡Muy bien, para sobrevivir! ¡Eh, hijo de puta! Vamos rociando todo de mierda elemental y así lo tenemos todo bastante más controlado Bueno Creo que ahora puedo romper esto ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Viva el rey divino, Troy! ¿Rey divino? Sabes que eso suena fatal, ¿no? Vale, el claptrap. Este tío intentó intentar actuar con un generador. Clásico error de novatos. A ver, todos queremos enrollarnos con un generador, pero hay que ser cautos. No me digas que el amor puede sintetizarse con un módulo de amor estándar. El test de Turing no sé, pero el test de Casanova lo aporto. Vale, a ver, a la bomba. Bueno, espera. Experiencia gratis. Parecen irrompidos. Veamos qué ocultas. Escolta la bomba. Ahí está. ¿No? Ah, ahora ahí. Mierda de vía. La bomba está atascada. Dale un pequeño empujón balístico para ponerla en movimiento. Ya, pero el mío hacía... Ah, no, esto hace más. Tía, hostia, ¿qué pasa? Espera, que esto se está petando. ¿Qué está pasando, tío? No sé qué ha pasado. No sé qué pasa. ¡Oh, Motroy! Parece que los saque a cámaras también van a por tu equipo. Van a volar por los aires. De eso nada. Lo tenemos controlado. Vamos, saque a cámaras. Esta vez tienes mi apoyo. Dispara a la bomba, a ver si se mueve. ¡No te contengas! ¿Qué coño? ¿Indotirano? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Troi! ¡Tu equipo va a acabar atisarrado del todo! ¡Ay, mierda! ¡Vamos, equipo Troi! Como no matéis a los saque a cámaras, os echaré a los drogs a extremidad, a extremidad! ¡Que esa bomba se mueva! ¡Sí, estoy un poco ocupado, por si no te has dado cuenta! Bueno, ¿qué cojones? ¡Uf! ¡Hostia, el que tengo yo pega bien, eh! Estos criajos lloricas tienen tanto ego que podrían parar un tren. Deben de pasarse todo el día mirándose en el espejo. Por eso son unos monstruos. Yo, yo nunca me he mirado al espejo. Y me va bien. Bastante bien. ¡Espacias por tu debilidad! ¡Ay, un beso! ¡Venga, un beso! ¡Venga, un beso! ¡Dale un pequeño poquitito balístico! ¿Por qué no se mueren? Eh... ¡Espacias por tu debilidad! ¡WTF! ¡Mire, si activas las casas por los hijos! ¡Uy, está a puntito, Troi! ¡Oh, no! ¡No! ¡Equipo Troi! ¡Paradle los pies! ¡Ese es el espíritu! ¡Hostia! ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué se peta tanto? ¡No es lo normal esto! ¡No es lo normal esto! ¡Joder! ¡Hijo puta! Tomar por culo, hombre. ¡Wow! Quiero eso, quiero esto, quiero esto, quiero esto. ¡Dame, dame, 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 dame! Quería matar al conductor. Pero bueno. ¡Venga, despeja el campamento y lanza la bomba! ¡Es que no podéis hacer nada bien, imbéciles! ¡Casi no has podido ni formar equipo para la apuesta! ¡Y ahora todos la van a palmar! ¡Das pena! ¡Sí, bueno! Pero tu equipo ya solo es un amasijo de tripas. ¡Partir en la pera, limonera! ¡Venga por mí ahora! No, hay un Martin por ahí que no, no, no quiero. ¡Ahí! Descansa, tu cacería ha acabado. ¡El energío, Axel! ¡El energío! ¡Madera! Por eso la Corporación Jacob se asentó en Eden 6. Y esa madera la mantuvo a flote durante 300 años. ¡Mucho tiempo para una Corporación, eh! Aunque es cierto que Jacob se mantuvo neutral y no participó en la Gran Guerra. En mi primer día en Eden 6, estaba admirando las vías cuando un joven me preguntó, ¿Eres el busca cámaras? ¡Puede! ¿Quién eres tú, Renacuajo? Le respondí. Wenright Jacobs contestó con una sonrisa en la cara. Mi papi es el que te contrató para encontrar nuestra cámara. Y será mejor que no lo decepciones, créeme. Ahí hay... Creo que una chisma... Espera un momentito. ¡Ah, no! Esa es la que ya hice, creo. No. Pero está en rojo. ¿No tendría que estar en verde la luz? No sé. Luego me paso y echo... Una ojeada. ¡Hostias! ¡Morir! ¡Morir! ¡Perfecto! Parece que ya es hora de la atracción principal, busca cámaras. ¡Lanza la bomba y deleítate con los fuegos artificiales! ¡Me gustan las explosiones! Vale, pues adelante. No es que haya explotado, pero algo es algo. Estos hijos no pueden ni hacer una bomba como es debido. En fin, los dos equipos son historia, así que hemos ganado. Punto para el equipo Jacobs. ¡Vuelve cuando tengas todo listo! Es que... Es que... Va a ser pillar el vehículo. Si encuentro dónde está. Exactamente. Hay un vehículo, sí. Ese ruedote hará que tu ciclona sea la más chunga del barrio. Más te vale hacerte con él. ¡Bien hecho, BC! Ahora trae esa enorme rosquilla de la muerte al puesto de motorízate. Y nos acercamos a... No, no era aquí, perdón. Nos acercamos a aquí. ¡Ah, sí, sí que lo tengo, vale! Pues a ver, un motorízate estaba que yo recuerde... Claro, sí. Por ahí... Justo abajo. Justo aquí. Vale, espera. ¿Puedo...? ¿Dónde estaba el otro que yo me dejé, pero que sí que vi? Bueno, como para encontrarlo... Aquí no se marcan, ¿no? No se marcan si los completas. Como para encontrar ese otro que había que usar una rampita. ¿Os acordáis? Era en confianza por aquí abajo. Sí, de hecho ahí. Por lo que tengo que venir... Ah, ¿cómo puedo marcar aquí? Creo que sí, me voy a confianza. Espero que sí. Ahí lo intento pillar. Por aquí. Por... Por ahí, ¿no? Sí, tiene pinta. Sí, tiene toda la pinta, la verdad. Vale. Esto yo creo que es velocidad suficiente. Pedazo de cuchillas tiene por alas. Tienes que pillar ese vehículo, ¿ves? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Chal, 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 chal. Vamos a registrar ese bólido rajador en el sistema de motoriza TBC. ¿Cómo? Lord, y esto... What the fuck? ¡Yupi! Vale, pues ahora volvemos a confianza. A hablar con Clay. Para esta misión. Espero que los calypsos sigan haciendo que sus seguidores se maten entre sí por cualquier estupidez. Nos facilita mucho el asunto. Un placer volver a trabajar contigo. Es que eres muy hábil. Bien, 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 bien. Entonces ahora tenemos la mierda de Dynasty. Sí, la joyita familiar. Que tenemos que ir a pico nudoso a hablar con Hammerlock. Para que nos dé la misión. ¿Cómo va todo, busca cámaras? Bien hecho, busca cámaras. Menuda paliza les has dado a esos bandidos. ¡Ja, ja, ja! Sí. Mientras tú dejabas confianza limpia de esos demonios de los hijos, yo conseguí que el aparato ese funcionase. Vamos a averiguar dónde se esconde la llave de la cámara. ¿Quieres hacer los honores, busca cámaras? ¡Eh, eh! ¡Ah, eh, peñazo! ¡Que alguien haga algo! Y pensar que estas podrían ser las últimas palabras de Montgomery Jacobs. Nos vemos, aunque no me da esa pibia. ¿Voy, Vaspedoc Alfredo? Por Dios. Estoy borracho y tengo miedo, hijo. Esos fanáticos van en busca de las cámaras y también vendrán a por la nuestra. Es cuestión de tiempo. Hijo, presta atención. La gran reserva, el cementerio aceitoso y la joyita familiar. Ahí es donde está la llave. Hijo, el árbol de los Jacobs lleva siglos en pie. No dejes que caiga ahora. Papá, nunca olvidaré tus últimas palabras. ¡Hostia fruta! Este matarratas me está destrozando el hígado como un cerdo devorando manzanas. Muy bien, ya vale. A ver, la joyita familiar es la nave de mi padre. Se estrelló en la selva poco después de su muerte. Vea por la joyita a busca cámaras. Si nos fiamos del mensaje críptico de mi padre, debería haber un fragmento de la llave a bordo. Mientras tanto, Alistair y yo investigaremos las otras dos pistas. ¡Ah! ¡Una incursión en tierras indómitas! ¡Qué envidia me das, busca cámaras! ¡Oh! ¡Huelo sangre fresca! Vale, entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué está ahí? Eh... ¿Salgo y me tiro para la derecha? Yo creo que sí, sí. ¿Qué hay, pichaflojas? ¿Os mola la vida en el paraíso? Avisadnos cuando abráis la cámara, ¿vale? Fue un detallazo por vuestra parte, eso de habermelo dejado a huevo la última vez, ¿eh? ¡Adiós, dulcefrenillos! ¡Ah! ¡Déjalo ya, Troy! Vamos, directamente por aquí. Atajo... Bueno, atajo no, en verdad no es atajos. Puta línea recta, ¿sabes? Aunque no haya ni suelo. Bueno, venimos. Ya está. A ver... Dos elboral. Pero hoy no hay nada, ¿no? Por aquí. No. Que ya cualquier cosa que veo ya digo, igual... Por aquí hay algo, pero no. Vale. ¡Qué mierda! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Ah, espera! ¡Espera, espera! ¡Capto una señal eco! ¡Sí, joder! ¡Es mi salvación por aquí! ¿Quién eres? ¿Y sabes dónde puedo encontrar la joyita familiar? ¡Ah! ¡Yo conozco la joyita familiar! Soy Valex, el navegador de la nave. ¡Te lo demostraré! Aquí tienes las coordenadas de mi carita bonita. Ahora ven a salvarla. Bueno. Acabaron las presentaciones. Un final patético para una criatura. Un final patético para una criatura. ¡Vamos! Un final patético para una criatura. ¡Vamos! 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 Ve tú, has usado unas últimas palabras. Condenada. La expedición está condenada. Hemos perdido el puesto. Pensé que la prueba de sentencia sería suficiente para mantenernos alejados. ¿Qué hemos hecho? Ah, vale. Esto ya me encuadra más. Digo, me estoy liando aquí. La caída no tardará en llegar. La caída no tardará en llegar. ¿Hay alguien ahí? Aquí ya no hay nada más que arruinas. Lo he arruinado todo. Mi equipo de investigación me ha abandonado. Iría yo a por ellos, pero el campamento está a rebosar de Jadders y yo doy tanta pena que no puedo plantarles cara. Pero, si te deshaces de ellos, igual puedo encontrar a mi equipo de investigación. Veo que no soy bienvenido. La caída no sigue, pero la tuya no. Una matanza para recordar. Hola, qué bien se te da. Ojalá a mí se me diera bien hacer algo. Oye, ya que se te da también, ¿puedes buscar pistas para ver a dónde se fueron mis científicos? Ah, no me dejaba. Ah, vale. Porque tenía que hablar, vale. No, no me dejaba. No. 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 Una vez vi a un saurio intentando aparearse con un Jabber. La cosa empezó con muchos mimos y acabó por convertirse en un baño de sangre. ¡Que me parta un rayo si eso no es amor! A ver, esto era... Los Jabbers mejorados avanzan mucho más rápido de lo que cabría esperar. Las capacidades cognitivas y físicas se han triplicado como mínimo y además... No, suelta eso. No, no, no. Y ahora por aquí... ¿Por qué me echas? ¿Qué ha pasado? Ahora por aquí... Ahí. No recuerdo si tiene tiempo. Sí. Cago en su puta madre, tiene tiempo. Ahí, señor. Entonces... ¡Ey! Sube. No puedo saltar por ahí. Ah, bueno, si no le he dado. Ahora sí. Entra. Joder. Vale. Voy a escuchar el eco mientras. Un baño de sangre. Desea algunos contratiempos, el experimento sigue siendo un éxito. Los Jabbers pueden comunicarse de manera compleja y parecen entender que les hemos dado un regalo de valor incalculable. Quieren llevarnos a su tribu natal para celebrar lo que llaman una ceremonia del amor. Pues claro, la tribu de Jabbers. Creo que sé dónde está mi equipo. Me dijeron que me quedara en la letrina, pero suena a que están en peligro. Y si consigo salvarles, yo no seré un fracasado. ¡Sácame de aquí! Fiasco, bot. Por aquí, por aquí, por aquí. Nada de nada. Nada de nada. Perfecto. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y qué hacías en esa letrina? Mis científicos me encerraron en esa letrina porque doy asco. Me dijeron que no saliera nunca jamás, pasara lo que pasase. Rechazar tus fracasos también es un fracaso. Es pura lógica. Oh, tienes razón. Soy lo peor. Pero aún así tenemos que salvar a los científicos. Vamos al pueblo ya a ver de aquí al lado. Te sigo. No pasa nada si haces como que no me conoces. Estoy acostumbrado. Joder. Encuentro a los científicos. En realidad, no me llamo fiasco, bot. Pero los científicos me modificaron el chip de identificación al descubrir que soy tonto, imbécil y que no me merezco ni una pizca de uno. Hostia, macho. Estoy pensando. Bueno, los dos caminos voy a ver por aquí. Aquí sí que esconderán algo, ¿no? Solo poligraos. Un montón. Pero solo poligraos. Un montón. Me esperaba algo más, la verdad. Una bestia de ser Hammerlock, o un encargo de asesinato de cero, o algo más. Así me gusta, bestia. Pero no. Bueno, pues nada, oye. Hay sangre por todas partes. Un momentito. Y esto de por aquí... Creo que... ¡Eh, eh, eh! Se me ha ido la cámara sola. Estaba yendo la cámara sola. Pero aquí creo que tenemos que venir luego, sí. ¿Poligraos? La muerte es algo natural. Pero la tuya ha sido emocionante. ¡Ay, no! ¡Están muertos! Y todo es por mi culpa. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¡Los Jabbares se volvieron en nuestra contra! ¡Menuda matanza! Yo y unos pocos más conseguimos salir con vida. ¡Me temo que la expedición está condenada! Así que algunos de los científicos siguen vivos. ¡Yuki! Pero no nos dejaron ninguna pista. Y si les preguntamos a los Jabbares, ¿dónde están? Tu sentido del juicio es pésimo. Ya, tienes razón. Soy lo peor de lo peor. Pero los Jabbares tienen un protocolo muy estricto. El Rey Jabbares tendrá que concederte una audiencia si llevas a cabo las pruebas meritorias ceremoniales. ¡Qué inesperado! ¿Puedes hacer las pruebas? ¡Me gusta tu entumo, bestia! ¿Siguen saliendo? ¡Sí! ¡Quita! ¡Oh! De momento vamos a vaciar todo esto. ¡Y luego ya! El reino de Gory era grande. ¡Para ataque! Como aguantan los cabrones, ¿no? Y eso, y que hay un huevo. O sea, hay muchísimos, tío. Ah, que está muerto, vale. ¡Hostias! ¿Y es automático? ¡Lol! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Completa la prueba de fuerza Paladín del Rey De hecho El cohete carandullón Oh yeah Estos son más Pequeñitos Y el cohete carandullón Equivale a todas Toda la munición Sí Bueno ¿Por qué no? ¿Por qué? Uf, uf, uf ¿Qué pasa? Dios ¡Hostia! Se le ha cargado de una Tío A ver Es que ahora Tengo el problema De ver cómo Por aquí Digo, cómo Tengo ángulo de tiro Sin caerme y matarme ¿Sabes? Es que Que no le veo A ver Mierda Bien Vale, a ver Eso Puedo llegar Por aquí Sí Supongo que sí Prueba de la sabiduría Tienes olfato Para los tesoros ¿Eh? No quiero No voy a saltar Dice que has demostrado tu sabiduría al no saltar al foso Pero que hubieras sido súper divertido si lo hubieras hecho Y que hubiera subido el vídeo a las redes sociales y habría conseguido muchas visitas Que concede una audiencia Venga, y algo Tenemos que averiguar a dónde fueron los científicos Oh, sabio reisimio ¿Podéis decirnos la ubicación de los científicos restantes? Dice que no sabe dónde están los sacos de carne blanda sin pelo Pero que dejaron tras de sí una de sus cajas parlantes La cojo, eh, con tu permiso A ver, que no le quiero molestar Hemos creado nuestro peor enemigo La única solución es crear una amenaza aún mayor En el corazón de la selva hay una zona de cría de saurios Podemos mejorarlos y llevarlos ante los yavers para que paguen por su traición A su grandiosidad le enfurece la mera noción de un saurio mejorazo Dice que son tan tontos que ni merecen la pena Nos ordena que les enviemos una petición de combate en su nombre Llevaría a cabo esta tarea Sé dónde se encuentra el lugar de cría de saurios Cerca de aquí hay una nave debajo de una cascada Ve hacia allí Hasta luego Vale Entonces, entonces volvimos ¿Puedo? Sí que llego, ¿no? Saltando desde aquí Ah, yo creo que sí Sí, perfecto Ah, digo, enciéndete Hola Tengo curiosidad por explorar todo esto Un momentito ¿Dónde está mi puta mascota? Está su puta bola, tío Y aquí creo que hay un bicho de Hammerlock Creo ¿Era aquí? ¿O no? Sí Ya está mojado Es que este es un easter egg de los gremlins Si se moja se va clonando Dios, una putada Se supone que se clonaba Vamos No sé No puedes esconderte Lo que no recuerdo era como me la acababa cargando O sea, sí que llevo un momento en el que dejas de salir Creo Espero, porque si no ya me dirás tú A lo mejor con fuego Los gremlins morían con la luz solar A lo mejor con fuego No hacía falta el fuego Solamente con cargar de él Varias veces Dejaba de salir No, el mío era Hacía 181 Pero creo que cogí otro incluso mejor ¡Hostia! Condite de Typhoon ¡Dámelo! Por aquí ya no hay nada más Vale ¿Has encontrado el laboratorio? Ay, esto se te da mucho mejor que a mí Como a todo el mundo Echa un vistazo para ver si encuentras algún eco que se dejaran mis científicos Condena dentro del búnker ¿Qué hemos hecho? ¡No! ¡Era el último! Todos los científicos han muerto Estoy condenado a ser un fracaso estrepitoso Bueno Registra el búnker A ver si puedes aprovechar algo Saludos, pequeño ente No sé ¿A qué intenciones deberé hacer frente? Olvida nuestras intenciones Nuestras intenciones te sobrepasan Observa nuestra infinidad Hola Somos los escaleones Una totalidad colectiva surgida de las preocupaciones de la carne Los sacedores alteraron nuestra forma física Y nos hicieron ascender Pero ansiaban controlarnos Y por eso los destruimos Lo entiendo perfectamente Estoy aquí para entregaros un mensaje Tus meses, las preocupaciones materiales No son indiferentes Solo hablaremos Si pruebas que tu existencia es digna Era de esperar Y os muestro lo que vales Siente la sed del tanque Mira hacia arriba El derramamiento de sangre El caos Otro Más Pugno verdoso Bien Estas mentes son débiles Aún encadenadas a los límites de la carne Que siga la curva ¡Ay, señor! Muy bien Y ahora Monta infinitesimal ¿Qué asuntos te traerán de los escaleones? Gori, el monarca simio Os ha retado a un copate Y ha insultado vuestra inteligencia ¡Ese mojón peluda! ¡Se va a enterar! ¡Ya verás! ¡Aceptamos el combate! ¡Se llevará a cabo donde empezó todo esto! ¡Y ahora, fuera! Bien, pues nada Liada Aquí por aquí Hola, buenas Vengo a hacer turismo Por aquí hay algo que me interese No aparece No aparece Aparte de muchos Enemigos No podréis conmigo Ese es tu enemigo Coño Vale Vale Volvemos al laboratorio entonces Al campamento científico Vamos Tengo un punto de habilidad No está mal ¿Lo uso ahora? Nada Cuando termine esta misión Ah, bueno Lo uso ahora No, ¿verdad? No ¿Tengo que hablar con este? No ¿Qué pasa? Ah, sí Es complicado Pero que sepas que el monarca Simio Y la colectividad Sauria Van a batirse en duelo ¿Has conseguido que luchen? ¡Ay, no! ¡Qué desastre! Si Gori y los escaleones Se matan entre sí No habré servido para nada Pero... Espera Si te pago para que pelees Y consigues ganar Entonces... Habré tenido éxito en algo Venga Semi-Bardín ¡Te pagaré bien! Damas y cañeros Simios y saurios Están a punto de presenciar El combate del milenio En una esquina La reina sauria De la totalidad De los escaleones El reino físico Es una ilusión Pero quedaremos Tal tunda Que tu culo peludo Va a salir de órbita En la otra esquina Su grandiosidad Del rey Gori De los Jammers ¡Y por último! Mi equipo luchará Por mi venganza Y redención Indiscutibles ¿Estáis preparados Para repartir ¡Hostias! Esto sí Me pondrá a prueba ¡Mata! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Me hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Me he recibido! ¡A partir de ahora me llamaré triunfarbot! Ven a verme si quieres la recompensa a mí para ti. Vale, pero por dos... Empecemos ya con esas cositas que no me llaman demasiado la atención. Un combate memorable. ¿Tienes mi recompensa? ¡Aquí tienes el premio, mi paladín! Y ahora voy a cambiarme el nombre... ¿Falto de actualización? ¡Venga ya! Vale. Pues entonces, ahora sí, la de la joyita familiar. Aunque lo voy a dejar aquí. Esta misión ha sido un poco más larga de lo que pensaba, la verdad. Pero bueno, lo dejamos aquí. Voy a grabar otro de seguida. Así que bueno, lo dejamos. ¡Vale! 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 ¡Vale!